¡Suscríbete! 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 No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón me llevo todo el día A donde sea que vos me sientas que a mi lado Hasta con recorrida escorrendo en los oídos Y al daré con la pasita de 40 lados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Verdad que pertene todo tu sentido Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que existe que me hará la pena Hoy que sabes que te adoro Y estoy dispuesto a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!